Son los Enanitos Verdes en Superestrella 107.1 Número 1 en éxitos, soy Carlos con ustedes en esta muy buena oportunidad de tocar buenas canciones, buena música Que bueno que estén del otro lado Si quieren, no sé, saludar a alguien y a esta hora reportarme donde se encuentran 323-520-107.1 En Superestrella, no olviden que si se quieren ganar boletos para la Tocada Fest Que va a estar buenísima, ya vengo a contarles como se van a poder llevar muchos boletos en este día Y también para el concierto de Alejandra Guzmán Eso y mucho más en la estación número 1 en español en Los Ángeles, California Superestrella 107.1 en Camino Música de Maná Llega Thalía y Prince Royce que preparan nuevo álbum Pendientes las fanáticas de la bachata y de este gran artista Y esta muy buena canción, Te Perdiste Mi Amor Soy Carlos con ustedes, es Superestrella 107.1 Te tragué mi piel